Por Tenga Cambio mujer, ya no te quiero Yo te quería con locura y con pasión Y ahora me dejas sin tener algún motivo Ahora te marchas de mi lado para siempre Pero no creas que yo me quedo llorando Pues tu cariño para mi no vale nada Solo quisiera que recuerdes esos días Cuando te tuve en mi brazo vida mía Tú sollozando me entregabas tu cariño Cuando te tuve en mi brazo vida mía Tú sollozando me entregabas tu cariño Yo te quiero en mi brazo vida mía Por tu engaño mujer, ya no te quiero Yo te quería con locura y con pasión Y ahora me dejas sin tener algún motivo Ahora te marchas de mi lado para siempre Pero no creas que yo me quedo llorando Pues tu cariño para mi no vale nada Solo quisiera que recuerdes esos días Cuando te tuve en mi brazo vida mía Tú sollozando me entregabas tu cariño Cuando te tuve en mi brazo vida mía Tú sollozando me entregabas tu cariño Cuando te tuve en mi brazo vida mía Tú sollozando me entregabas tu cariño Cuando te tuve en mi brazo vida mía Tú sollozando me entregabas tu cariño